¡Así fue! ¡Como! ¡Ya casi muero! ¡Waah! ¡Voy a ir al parque! ¡Waah! ¡Sube! ¡Me voy a subir! ¡Uno sí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Wooow! ¡Oops! ¡Mmm! ¡Veiga! ¡Ley! ¡Ahhh! ¡Waah! ¡Lpé! ¡Waah! ¡Me voy a ir a partir aquí! ¡Solo voy a ir a beber la tele! Ahora sí, cállense todos, ya va a empezar mi serie favorita Es Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Ya lo terminé ¿Jugamos? ¡Claro! ¿Estás bien? Sí Nadie quiere pelear, ¿verdad? ¡No! ¡Cállense! ¡Ya ponte ahí! ¡Llorón! Yo no voy Bueno, yo ya me voy ¡Vuelvo al día siguiente! ¡Cállense! 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 ¡Ya es el día siguiente! ¡Ahora sí! ¡Otra vez voy a ir! ¡Alla! ¡Ahora sí! ¡Voy a ir al parque! Voy a ir a ver a mis amigos y vuelvo a escuchar en el siguiente capítulo. ¡Wow! ¡Listo! ¡Ya llegué! ¡Qué! 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 ¡Qué pobón! ¿Y qué pasa? ¡Niene, nie! ¡Niene, nie! ¡Niene, nie! ¡ Tú puedes ver! ¡Dime! ¡No! ¡Qué! ¡ Los! ¡No, no, no, no! ¡Necesito, papá! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Tengo que ir escondiendo! ¡No, no, no, no! ¡No puse nada de platos! ¡Pero te siento, papá! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no se ponía aquí por aquí! ¡No! ¡No! ¡No, mis amigos! ¡Abre la puerta! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡No, mis amigos! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!